Hace años que le digo a la justicia, mire, hay gente organizada que trama cosas en mi contra y se llena todo de policías que lo que hacen es ayudar, no es que revisan, ayudan al armado de emboscadas en mi contra, lo cual ya es el desparpajo absoluto, o sea, vos los ves y los ves que están ahí en connivencia juntos, ¿entendés? operativamente, y ves cantidad de irregularidades, cantidad de sanatas y cantidad de situaciones, ves que una mina se levanta una computadora y te dicen que no hay internet, y ves un montón de situaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vos decís, pero pará, loco, pará un poco, pará un poco, ¿cómo es la onda? ¿Me estás tratando como a Pablo Milanés que no podía hacer cosas porque era negro? O sea, ¿me entendés? Yo ya me siento, no sé, es un poco extraño el tema, ¿no? Y los partidos políticos tienen la caradurez de decir que defienden derechos, son unos caraduras de mierda, boludos, son unos caraduras de mierda, unos cagones corruptos y caraduras.